En Cali, los jóvenes de portada al mar vuelven a bloquear su punto. Lo interrumpieron cuando se enteraron de que había personas cerca tratando de hacer un peaje ilegal. No quieren que les relacionen, pero algunos coches hacen el gesto de pagar. Ellos no aceptan. Es la primera línea. Esto surgió de manera espontánea y que los muchachos literalmente están saliendo a enfrentarse a la policía con palos y rocas cuando ellos tienen gases, tienen pistolas, tienen tanquetas. Entonces ha surgido como una conciencia de que la organización popular puede ganarle a cualquier forma de organización estatal. Jefferson se encarga de mediar con distintos actores y comprobar que se respetan los derechos humanos. Portada al mar es el único punto sin muertos. Han dialogado con la fuerza pública y con los vecinos en un sector donde en pocas calles se pasa de lujosos edificios a una humilde ladera. La composición del grupo va de estudiantes politizados hasta jóvenes que viven del día a día. Estos son sus reclamos. Igualdad en todo. Estudiantil, laboral, en cuanto a salud, una buena salud, que podamos avanzar. La primera línea ha evolucionado. Ahora en el ancla, la cancha del barrio, están organizados. Realizan asambleas y actividades culturales. Tienen misión médica donde acuden vecinos del barrio. También tienen una olla comunitaria. La lideran las madres de los jóvenes. Les llegan donaciones de los vecinos de la ladera. Y están orgullosas. Uno los admira. Los admira por esa gallardía. Los admira por esa fuerza que le ponen a sus cosas. Antes de las ollas comunitarias, muchos chicos no tenían ni para una comida diaria. Una violencia que estalló en el paro nacional. Que les ha obligado a taparse el rostro para por fin ser vistos.